Buenas, buenas, somos Cultura, Sabor y Cultura Nicaragüense. Somos una comunidad, un grupo que está en Facebook, en Instagram, en Instagram. Estamos promocionando en la página para todos los nicaragüenses que visitan parte de ella por medio de TikTok. Así que cualquier consulta pueden dirigirse hacia Facebook y buscar la página que se llama Sabor y Cultura Nicaragüense. Gracias, muchas gracias.